El Universo Soldados y rescatistas continúan apoyando a los habitantes de este municipio que fueron afectados por el desbordamiento del río Cutio, y la represa parástico el pasado domingo. El Universal Habitantes continúan con los trabajos de limpieza de sus viviendas que fueron afectadas por el desbordamiento del río Cutio y la represa parástico el pasado domingo. El Universal Aspectos del auditorio de Peribán que fue habilitado desde la noche del domingo como albergue, y refugio para las familias afectadas por las lluvias torrenciales que azotaron este municipio michoacano. El Universal Soldados y rescatistas continúan apoyando a los habitantes de este municipio que fueron afectados por el desbordamiento del río Cutio y la represa parástico el pasado domingo. El Universal Peribán, Michoacán El Universal Guión La jornada de este martes cerró en este municipio con el hallazgo de otra persona muerta y tres con vida, mientras cuatro siguen desaparecidas desde el pasado domingo. Tras el desbordamiento del río Cutio y la represa parástico, la Secretaría de Gobierno informó que minutos después de las tres de la tarde había sido encontrado el cuerpo sin vida de una persona más, por lo que la cifra de fallecidos subió a ocho. De acuerdo con las autoridades estatales, el cadáver fue localizado río abajo, aproximadamente a 12 kilómetros de la zona de desastre. Un par de horas después, la misma dependencia dio a conocer que las brigadas de búsqueda ubicaron con vida a una joven mujer, de 17 años, y a su pequeña hija, de 10 meses, reportadas como desaparecidas. Las autoridades señalaron que la mujer, y su bebé alcanzaron a huir de la corriente de agua provocada por el desbordamiento para refugiarse en lo alto de una huerta de aguacate y permanecieron aisladas 48 horas. Minutos más tarde, familiares de otro de los desaparecidos avisaron al centro de mando de operaciones instalado en ese municipio ubicado a 170 kilómetros de la capital michoacana, que la persona ya había sido localizada, también con vida. La Secretaría de Gobierno reveló que la persona encontrada muerta corresponde a una de las que estaban reportadas como desaparecidas. Por tanto, dijeron, solamente faltan cuatro más por localizar. Según el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, José Juan Domínguez López, el desbordamiento del río y la represa destruyó en su totalidad 11 casas y afectó parcialmente 18 viviendas más. Definitivamente un tema común es que las viviendas dañadas estaban alojadas dentro de los márgenes, dentro de los cauces, del río, y es la parte que corresponde atender, afirmó. Ante medios de comunicación, el gobernador Silvano Aureoles advirtió que serán reubicadas cerca de 100 viviendas de la zona de alto riesgo para evitar otra tragedia. A pregunta expresa dijo no saber si hay voluntad de las familias que viven allí, pero enfatizó que es un hecho que se debe liberar el cauce del arroyo. Adelantó que el gobierno federal ya aceptó la solicitud de zona de emergencia, y solo falta esperar la respuesta para que Perivan se declare zona de desastre natural. Mencionó que con ello las familias afectadas podrán acceder a algún subsidio, que se sumará a los apoyos que destine para ello la administración a su cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.